¡Ey! ¿Qué? ¡Pastelería! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a la nueva serie del canal! ¡Bienvenidos a Reto Spectre 7 Homecoming! ¿Qué es esto? ¿Qué es este reto? ¿Qué es esta serie? La he elegido yo, y ya la comenté, hará dos o tres semanas, ¿vale? Dentro de ShowFIFA, ¿vale? ShowFIFA es la web donde miro los potenciales de los jugadores, donde miro el tiempo de contrato que tienen, donde miro todo sobre modo carrera. Tienes un apartado donde puedes entrar en los clubes y ver todos los jugadores que han pasado por ese club. ¿Vale? Todos los jugadores que han pasado, desde el FIFA... FIFA 10, creo que es, desde que tiene registrados datos o FIFA, creo que es por ahí. Desde FIFA 10 puedes ver todos los jugadores que han pasado por un equipo. Y oye, pues me apeteció hacer una serie con exjugadores del Real Madrid. Sí, del Real Madrid. ¿Por qué no? Del Madrid. Del Madrid, porque es mi equipo y porque es un equipo conocido. No vamos a hacer un equipo de exjugadores del español, que es el equipo que vamos a utilizar. ¿Vale? Va a ser una serie con exjugadores del Real Madrid, pero lo vamos a hacer en el español y no en el Real Madrid. ¿Vale? ¿Qué jugadores he cogido? Pues he cogido todos. He cogido todos los que han disputado al menos un partido con el Real Madrid. Sí, hay jugadores que han salido de la cantera del Madrid, que han jugado en el Castilla, pero que no han jugado en el primer equipo. Caso, por ejemplo, de Mario Hermoso. No ha llegado a jugar con el primer equipo, o al menos dentro de su FIFA no está registrado que haya jugado con el primer equipo. Pero, os digo, estos datos, estos registros de partidos que ahora os comentaré, son de partidos de Liga. No entra ni a la Copa, ni a la Champions, ni en ninguna otra competición. Solo de Liga. Y es por eso que igual Hermoso ha debutado en la Copa del Rey, pero al no haber jugado en Liga, pues no aparecía ahí en el registro. Y es por eso que no lo voy a meter dentro de este equipo. Como digo, vamos a meter jugadores, los he metido todos, los que han jugado como mínimo un partido de Liga, porque cabían todos. ¿Vale? Son un total de 48. ¿Vale? Son un total de 48. Y sí, se nos queda una plantilla muy extensa, pero bueno, no está nada mal. Creo que puede ser muy interesante. Ahora bien, tenemos dos opciones. ¿Vale? Voy a plantear dos opciones. ¿Vale? La primera opción sería hacer un once con los jugadores que más partidos han jugado con el Real Madrid. Y la segunda opción sería hacer un once con los mejores jugadores, sin tener en cuenta partidos ni nada. Lo mejor para hacer una buena temporada, para conseguir los máximos logros posibles, sería hacer el once con los mejores jugadores, sin tener en cuenta el número de partidos. Pero entiendo que es otra posibilidad, tener en cuenta el número de partidos. Entonces yo os voy a proponer los dos onces. Hoy jugaremos con el de mejores jugadores y me gustaría leerlos en comentarios a ver qué me decís. A ver qué me decís. Pero si queremos hacer una buena temporada, sinceramente lo mejor es coger a los mejores jugadores. ¿Vale? Aunque no sean los que más hayan jugado con el Real Madrid. A partir de aquí, pues deciros, he hecho once titular y once suplente junto con reservas de mejores jugadores. Y he hecho un once titular, un once suplente y unas reservas de jugadores con más partidos con el Real Madrid. ¿Vale? Por posiciones, evidentemente. Si los que más partidos tienen son tres delanteros, me voy a poner a tres delanteros. ¿Vale? Por posiciones. Siendo lógicos. ¿Vale? Vamos a jugar con el 4-3-3-contención que siempre utilizamos. Y nada, pues es una serie con un equipo temático. Igual que tuvimos en su momento el de promesas estrelladas. Ahora tenemos este, que para mí va a ser una serie, yo creo, muy, muy interesante. Y sin más, vamos a empezar a ver el equipo. Este es el once titular de exjugadores del Real Madrid. Homecoming, ¿por qué? Porque vuelven a casa. Bueno, a ver, estamos en el español, pero vamos a hacer como que vuelven a casa, ¿no? Como que se han reunido todos en el Real Madrid, aunque estemos realmente con el Real Club Deportivo Español. ¿Por qué el español? Ya lo dije en un directo hace poco, de los siete equipos que van a competir en Europa de España, solo me quedaban dos. Uno era el de Sevilla y otro era el español. Con el Sevilla hicimos una serie hace un par de años, creo. Con el español lo habíamos hecho nunca nada y he dicho, pues mira, vamos a hacerlo con el español. Que además el español es un equipo que tiene buena relación con el Real Madrid. Este es el once de mejores jugadores que han pasado por el Real Madrid y que evidentemente no están ahora, ¿vale? Evidentemente no voy a poner a jugadores que están actualmente en el Madrid ni a jugadores que están cedidos por el Madrid. Por ejemplo, Javier Rodríguez lleva dos temporadas fuera del Madrid, pero está cedido. ¿Va a volver al Madrid este verano? ¿Seguramente va a salir? Sí, seguramente va a salir, pero a día de hoy no sabemos si va a salir o no. Entonces, no hemos tenido jugadores cedidos ni a jugadores que evidentemente están ahora mismo en el Madrid. Eso quiero que quede claro. Este es el once de los mejores jugadores que han pasado por el Real Madrid. Tenemos en la portería, por supuesto, Leyenda y Kercasillas. Tenemos en la defensa a Juanfran Torres, lateral derecho del Atlético de Madrid. Sí, ha llegado a jugadores, creo, bueno, de hecho salió de la cantera del Real Madrid. En defensa tenemos a Pepe, por supuesto, y a Raúl Albiol. Central de garantías. Marcos Alonso, como lateral izquierdo, ha llegado a debutar en el Real Madrid. Tenemos a Fabiño. De hecho, mira, voy a ir diciendo los partidos. Casillas, 386 partidos. Tenemos a Juanfran con seis, no son muchos. Albiol ha disputado un total de 81 partidos. Siempre hablando de partidos de liga, ¿vale? Pepe, 229. Tenemos a Marcos Alonso, que solo ha jugado un partido. El partido de su debut, digamos. Tenemos, dentro del campo aparece Fabiño. Igualmente también ha jugado un único partido con el Real Madrid. Tenemos como interiores a Ozil y a Parejo. Ozil, 105. Parejo, 5. Y arriba tenemos al entrillante. Adivaría con 124 partidos. Gonzalo Iguain con 190. Y por último, por supuesto, el bicho, Cristiano Ronaldo. 292 partidos con la camiseta del Real Madrid. Este es el 11. Es un 11 con el que podemos competir por cosas, ¿eh? Yo creo que podemos hacer una buena temporada en liga. Y en Champions, porque sí, he metido al equipo en Champions, ¿vale? He puesto al español en Champions. Yo creo que en Champions podemos hacer un buen papel. ¿Vale? Ganar no creo. Pero sí unos cuartos de final. Incluso unas semifinales. Dependiendo ya también un poco de los rivales que nos vayan tocando, ¿no? Pero creo que podemos hacer un buen papel en esta Champions. Este es el 11 suplente de este Retos Flex 3-7 Homecoming. Tenemos a Adán en la portería, que ha disputado un total de 7 partidos. Tenemos a Danilo como lateral derecho, 41. Diego Llorente con 2 partidos junto con Garay, 25. Tenemos a Coentrao, Fabio, Fabio. 58 partidos en el Real Madrid. Centro del campo para Illa Ramíndi, como veía un centro defensivo con 59. Interiores para Canales con 10. Ike Dira con 102. Arriba, Callejón por derecha con 55. Morata, como delantero, centro con 63. Y por supuesto, Denis Cherisev. Dos partidos en el Real Madrid. Cherisev. Madre mía, Cherisev es leyenda. Y ahora vamos a ver lo que son los reservas, ¿vale? Primero vamos a ver lo que es el banquillo de los suplentes. Los digamos reservas y después veremos el resto de jugadores que hay en la plantilla. Tenemos en la portería a Diego López. 54 partidos. Como central, Kagelmacher. No tengo ni idea. Yo no conocía a este jugador hasta que no lo he visto hoy. Un partido. Bueno, hoy, cuando dice el equipo. Tenemos a Juanfran, el lateral derecho del Deportivo. Bueno, el Deportivo ahora mismo no sé si está en el Leganés. Bueno, no sé en qué equipo está Juanfran. Un lateral que ha jugado en Primera División. Y que creo que ha jugado ahora mismo en Primera División con un partido. Tenemos a Javi García, centrocampista del Betis. 18 partidos. Tenemos a Esteban Granero, por supuesto. 67 partidos. Arjen Robben. Arjen Robben, 50. Y por último, Willem José, que llegó a debutar un partido. Un partido únicamente con el Real Madrid. ¿Qué más? Pues aquí veis. Aquí veis el resto de jugadores que aparecen, ¿no? Tenemos a Pedro León, Kiko Casilla, Omar Mascarrel, Nurisain. Chicharito, Muntelar, Adebayor. Manolito, tío. Manolito bonitico. Tenemos a Roberto Soldado, Mosquera, Midrán, Gesé. Gesé Balón de Oro. José Lu. José Rodríguez, hermano de Gesé. Juan Carr. Tenemos a Alex Fernández, hermano de Nacho. Tenemos a Alberto Bueno. Tenemos a Reyes. José Antonio Reyes. José Antonio Reyes, que bueno, sí. Llegó a jugar en el Real Madrid. Un total de 30 partidos de liga. Estuvo solo una temporada. Y bueno, pues aquí está Reyes, que actualmente jugaba en el Extremadura. Palanca. Tenemos a Miguel Torres. Y bueno, ya estos son los titulares. Estos son todos los reservas que tenemos. Como te digo, 48 jugadores en plantilla. He decidido meternos a todos. Podría haber cerrado 29, pero bueno, he dicho. Mira, vamos a meter algo a 50. Vamos a los 48 y ya está. Vale. Estas son las dos plantillas que decía con jugadores por valoración. Ahora bien, aquí tenemos a los jugadores por número de partidos. Cambios. Pues tenemos en la portería de Casillas. Eso sigue igual. Danilo pasaría a ser el lateral derecho titular por delante de Juanfran. Conentrado pasaría a ser el lateral izquierdo titular por delante de Marcos Alonso. Yerramendi pasaría a ser el medio central defensivo titular por delante de Javiño. Y que Dira pasaría a ser el interior titular por delante de Parejo. Arriba se lo tendrían de María Higuaín. Y Cristiano Ronaldo. En cuanto a 12 suplente, pues también habría cambios. Diego López pasaría a ser el segundo portero. Juanfran, que era titular, pasa a suplente. Marcos Alonso, que era titular, pasa a suplente. Miguel Torres, que era un reserva por ahí perdido, pasaría a ser suplente. Por delante de Caguelmache y de Diego Llorente. Granero. Entraría por Parejo realmente, porque hemos visto que Kedira pasaba de suplente a titular. Y Parejo pasa de titular a nada. Parejo pasa de titular a nada. Y Granero sería el que entra como suplente. Canales se mantendría, Callejón también, Morata. Y a la izquierda entraría a Gese en lugar de Cheriseu. ¿Quiénes serían los reservas de este once? Pues tendríamos a Kiko Casilla, que no era nada. Y pasa a ser reserva. Diego Llorente, la suplente pasa a reserva. Juanfran. Era reserva, se queda como reserva. Noirisain, que no era nada, pasa a reserva. Parejo, que era titular, pasa a reserva. Robben, reserva, reserva. Y Chicharito, que no era nada, pasa a ser reserva de este once por número de partidos jugados. Esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos, ¿vale? Yo sinceramente jugaría con esto. Si queremos ganar. Si queremos ganar, si queremos hacerlo bien. Yo jugaría con esto. Pero... Me gustaría leeros en comentarios. Y saber qué opináis. Porque claro, en la historia del Real Madrid ha sido más importante Fabiaco Entrao, que Marcos Alonso, que solo ha jugado un partido. Y en la historia del Real Madrid ha sido más importante Danilo, que Juanfran. O ha sido más importante Iarra Mendy, que Fabiña. Entonces, bueno, yo lo dejo ahí. En este primer episodio vamos a jugar con el once de mejores jugadores, ¿vale? Sin tener en cuenta el número de partidos. Y os leeré en comentarios para el siguiente episodio. Tenemos 10 millones de presupuesto. La verdad es que no me hace falta para nada. Y el objetivo ya lo vemos aquí. En serio, tío. A ver, ¿cómo me puedes poner de objetivo en Liga? Acabar en puestos de Champions y en la Champions darme de objetivo ganar la Champions. Es que no tiene sentido. Bueno, objetivo. Ganar la Champions, ganar la Copa y acabar entre los cuatro primeros. No cuadra. No cuadra, la verdad. No cuadra. Pero bueno. Vamos a comernos esa mierda. Vale, vamos a poner aquí los entrenamientos. Y nada, poco más. Ya está comentada toda la plantilla, ¿vale? Habéis visto todos los jugadores que forman este equipo. Y a partir de aquí, pues solo nos queda... Pues empezar y hacer una temporada. Hacer una temporada con este equipo. Vamos a disfrutar las tres competiciones más importantes. La Liga, la Copa y la Champions. Y no hay mucho más que comentar. Vale, jugadores para entrenar. Jugadores para entrenar. Pocos. Si os digo que Llorente y Mascarell son los dos únicos. Os lo tenéis que creer. Porque es que son los dos únicos. Vale, pues no voy a fichar jugadores en esta serie. Evidentemente es un equipo temático. Es un equipo que se va a mantener así. Hasta el final. Tampoco creo que abramos la cantera. No sé, tenemos 10 millones. Bueno, quizá nos conviene abrir la cantera y vender jugadores de la cantera. Quizá eso nos conviene. No lo sé. Quizá lo hagamos. Y aquí es que no sé. Vamos a poner a Llorente a entrenar, tío. Sinceramente, solo hay dos jugadores con más de 80 de potencial. Bueno, con 80 o más de potencial. Que no tengan 80 de media. Y son estos dos. Llorente y Omane Mascarell. Vamos a entrenarlos, tío. Y cuando lleguen a 80 pues ya veremos que... Ya veremos que entrenar. Vale. Bien. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Venga. Vamos a abrir el filial, ¿vale? Y diréis, ¿para qué vas a abrir el filial? Pues vamos a abrir el filial porque... Tenemos... Tenemos un presupuesto bajo, ¿vale? Y si hay que hacer renovaciones y tal, pues nos conviene tener algo más de presupuesto. Y... No sé. Igual nos estamos dejando más en un alojador de lo que vamos a recuperar con jugadores del filial, pero... Vamos a mandar al alojador, ¿vale? Vamos a mandar al alojador a ver si... A ver si nos trae jugadores. Vendemos a esos jugadores y vamos sacando beneficios. Aunque tampoco tenemos mucho espacio. Ya he dicho que teníamos 48 jugadores. Y como máximo hay... Como máximo hay 52. Así que tampoco... Tampoco podemos subir muchos. Vale. El grupo de Champions es el del Valencia, ¿vale? Lo que he hecho ha sido bajar al Valencia a la Europa League. Y nosotros, pues, nos hemos quedado en la Champions, ¿vale? En el grupo de Valencia. Juventus, Manchester United, Young Boys. Lo más probable es que nos pasemos. Sinceramente, ¿vale? Podría haber cambiado el grupo. Podría haber puesto un grupo fácil. Pero he dicho, mira, no. No. Vamos a competir en el grupo del Valencia como si fuésemos el cuarto equipo español. Y el Valencia que ha entrado aquí... Pues creo que he quitado al Villarreal, sinceramente. El Villarreal ha tenido una temporada bastante lamentable. Y aunque ha llegado más lejos el Europa League que el Betis, por ejemplo. Pues creo que... Creo que habría que dejar a Villarreal fuera. Bueno, también ha llegado más lejos que Sevilla, creo. Da igual. Tenemos un torneo de pretemporada. Lo veis aquí. PSV, Wolves y Atalanta. Vamos a comenzar con un partido en casa. Y vamos a ver qué tal funciona este equipo. A ver. El equipo es potente. El equipo es potente, ¿vale? Hablamos de que el tridente es Di María y Higuaín Cristiano. Higuaín 87 de media, Di María 85 y Cristiano 94, ¿no? Estamos hablando de un tridente muy potente. En el centro del campo, pues Ozil, Parejo, Fabiño. Tres jugadores de 85 de media. Está bastante bien. En defensa, Marcos Alonso, 83 como lateral. Poco mejorable. Albiol, Pepe. Es una buena pareja. Juanza como lateral derecho quizá pierde un poco. Quizá ahí perdemos un poco. Tire solo 80 de media. Un poco flojo. Y después, Casillas en la portería 83. Quizá no es lo mejor. Pero no es un mal portero, ¿no? Hemos ganado 4-1, creo que ha sido. Y Garay que se lesiona nueve días. Garay, Garay, ¿por qué ha jugado? ¿Han sacado un central como revulsivo? Eso parece. Partido contra el Atalanta. Diría que este partido fuera. Vamos a jugar con los suplentes. Damos descanso al equipo titular. ¿Y qué ha pasado aquí? ¿Qué once he puesto? ¿Qué ha pasado aquí? No sé qué once he puesto. Es que... A ver. Cuando yo estoy en el once suplente. Le doy a la derecha normalmente. Para que me pase al titular. Vale, podría dar a la izquierda. Pero yo le doy a la derecha y pasa al titular. Claro, ahora no sé qué he hecho. Le habré dado dos o tres veces. Y he puesto aquí. El once. Suplente. Por número de partidos. Ese es el once que he puesto yo para este partido. No me preguntéis por qué. Claro, estaba yo aquí. Y le habré dado dos veces o algo. No sé. No sé, ¿vale? No sé, no sé. Es un poco... Es un poco lioso esto. A ver. Para el siguiente episodio ya solo tendré dos formaciones. O las dos de jugadores con más partidos. O las dos de... De mejores jugadores. Voy a poner a Danilo a entrenar. Porque Danilo tiene 80 de potencial. Me he dado cuenta ahora. Me he dado cuenta ahora. Así que lo vamos a poner ahí a entrenar. Vale, pues espero que os guste la idea. De la serie. Y he estado pensando. Y esto se podría hacer con más equipos, ¿no? Esta es la primera edición de Homecoming. Y de hecho ya he estado pensando, ¿no? Que se podría hacer más ediciones de retos que ya hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, el reto de nacionalizar un equipo. Que ya hicimos en su momento con el Manchester City. Se podría repetir ahora, ¿no? Con otro club. En otro país. El reto de la permanencia. Con un equipo de tercera división. Alemana en primera. Se podría repetir en otro país también. También. No sé qué reto. El reto este de Homecoming. Como digo, se podría repetir en otro equipo. Son retos que se pueden repetir. Pero vamos. Vamos a intentar innovar en los retos. Yo creo que todavía nos da para hacer retos nuevos. Este es el séptimo que tenemos en el canal. Y bueno, pues para este no he pedido ideas. Así que para el siguiente sí las pediré. Y para el siguiente pues espero que propongáis grandes retos. Que propongáis grandes cosas. De momento este... Este me mola, tío. Este me ha molado a gusto. También consigo. Me ha llevado muchísimo tiempo prepararlo. Porque tenía que meterme en cada jugador. Porque claro, en la lista que te pone Show FIFA. Te aparecen todos los jugadores. Aunque no hayan jugado partidos. Había muchos jugadores. Que ponía que habían pasado por el Real Madrid. Pero después no habían jugado ningún partido. Entonces, a ver. ¿Han estado en el Real Madrid? ¿Han estado en la plantilla? Sí, pero si no han jugado ningún partido. No tiene sentido meterlos aquí, ¿no? Y después también aparecían muchos jugadores que ya no aparecen en el FIFA. La verdad es que era curioso eso. Bueno, de momento estamos avanzando bastante bien. Hemos pasado a la fase de grupos. De hecho, creo que hemos ganado los tres partidos de la fase de grupos. Y estamos ganando ahora la semifinal, ¿eh? Oye, de momento el equipo... Está funcionando bien. Yo creo que es un equipo con el que podemos competir en la Liga. Competir. ¿Vale? Que quede claro. Competir. No estoy diciendo que vayamos a ganar la Liga. Pero yo creo que podemos competir en la Liga. Por supuesto, podemos competir en la Copa. Y creo que podemos hacer un buen papel en la Champions, ¿vale? Hacer un buen papel en la Champions, pues es lo que he dicho antes. Unos cuartos en final. Unas semifinales, quizás. Pero ganar la Champions lo veo bastante difícil. Tenemos un buen equipo, pero no un equipo top. No tenemos un equipo top. Lo bueno... Lo bueno... Es que, por ejemplo, la Juve, pues no tiene a Cristiano. Lo bueno... El PSG no tiene a Di María. El Arsenal no tiene a Ozil. El Liverpool no tiene a Fabinho. El Nápoles no tiene a Arbiol. Hay equipos que han perdido. Hay equipos que han perdido claramente. Y por ahí también nos podemos beneficiar. No, quizás no tenemos un equipo super top. Pero hay equipos que han perdido jugadores. Hay otros que no. El Barça no ha perdido a nadie, por ejemplo. Pero hay otros equipos que sí, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Hemos ganado el torneo de la pretemporada. De hecho, creo que llevamos 5 de 5. Hemos tenido un comienzo espectacular, la verdad. Bueno, no sé si os habéis fijado. Supongo que sí. El mercado lo he cerrado. Este primer mercado lo he cerrado. Sí tendremos mercado de invierno. Pero yo, en principio, no voy a vender a nadie. Vale. Este mercado está cerrado. Y para el de invierno, en principio, no habrá ningún movimiento por nuestra parte. Jugador de la competición, Iguain. Hombre, pues me gusta. Está bien, tío. Está bien que Iguain de la cara. Está bien que Iguain marque goles. Que sea decisivo en este equipo. Vamos a... Por el primer partido de la liga. Vamos a ver qué conseguimos, ¿no? No sé contra quién vamos a debutar. Lo que sí sé es que tenemos actualización de los jugadores. Los voy a fichar a todos. Los voy a fichar a todos y los voy a subir a los que pueda. Voy a subir a los que más valor tenga. Y los voy a poner directamente transferibles. A ver si empezamos ya a sacar beneficios por estos jugadores. A ver, 500.000. Hostia, 500.000. Pero, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Ven para acá, anda. Ven para acá. 150.000, 140.000. Con esto van 3. Podríamos subir uno más. Que va a ser Vasco Granero. Vale, pues con todos estos jugadores vamos a... Vamos a poner los transferibles, básicamente. Vamos a poner los transferibles y a ver si vendemos a los 4. Y empezamos a sacar beneficios. Beneficios que, como digo, creo que van a ser importantes. Creo que van a ser importantes sacar beneficios de estos jugadores. Vale, 4 mensajes. Vale, son estos jugadores que han aceptado el contrato y tal. Vale, bien. Vamos al primer partido de liga. Sé que para el primer partido de liga quizá ya debería haber tomado una decisión sobre si poner a los mejores jugadores o a los que más partidos han jugado. Pero mira, vamos a... Llevado 21 minutos, vamos a ver el primer partido de liga por lo menos. Y ya en el siguiente episodio decidiremos y... Bueno, decidiréis vosotros y veremos qué hacemos, ¿no? Con estos jugadores. Venga, te acepto 150, tío. Lo que pagues. Lo que pagues. Si te llevas a ese jugador, te dejo que te lo lleves barato. La cosa sacando del equipo. Vale, otro entrenamiento más. Mascarlet que tiene ya 79. Y Llorente 78. Vamos a ver si suben un punto y dos puntos. Respectivamente, José Ramírez. Venga, otra oferta más. Adiós. Llevados a estos jugadores. No me interesan. No me interesan. Solo quiero sacar beneficio carónico por ellos. Cruz vendido. Perfecto. Se venden los jugadores en filial. Esto es algo que no siempre ocurre. Vale, Cruz vendido. ¿Qué quiere decir esto? Que ha dejado un hueco para un jugador. ¿Qué jugador? No lo sé. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero aquí hay hueco para uno. Y solo hay uno que subir. ¿Cómo que prescindir de jugador del primer equipo? Vamos a ver si yo acabo de vender a uno. Amigo, claro. Que está el mercado cerrado. Que está el mercado cerrado, claro. Claro, 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 claro. Está el mercado cerrado. Estábamos recibiendo ofertas, pero estos jugadores... No, no, no. No se pueden ir. Vale, pues nada. No pasa nada. No pasa nada. Se irán en el mercado de invierno. Y en el mercado de invierno subiremos más jugadores y ya veremos lo que hacer. Vamos contra el Celta, ¿vale? En este primer partido de la liga. Vamos a ver cómo se desenvuelve el equipo fuera de casa. Hemos ganado todos los partidos de la pretemporada. No ganamos este ni de coña. Esto funciona así. Esto funciona así. Tú no puedes tener suerte durante dos, tres partidos seguidos fuera. Imposible. Imposible. Budebu que marca para el Celta. Oscila hace el empate. Budebu en segundo. Doblete de Budebu. Pepe, lesión grave. Vamos, vamos. Vamos. Garay empata en el 87. Garay. Pues ha salvado... Ha salvado un punto. Ha salvado un punto, Garay. Cuando yo les decía que no puedes tener suerte dos, tres partidos seguidos, ¿por qué pasan estas cosas? Pasan estas cosas, tío. Es evidente que no puedes. No puedes. No puedes. No puedes. Hemos tenido suerte durante varios partidos. La suerte se ha acabado aquí. Con este empate contra el Celta. Con esto. Vamos a dejar el episodio de hoy. No sin antes ver. Pepe, tres meses, tío. Primer partido oficial. Tres meses de lesión para el mejor defensa del equipo. Vaya tela. Vaya tela. En fin, espero que os haya gustado este episodio. Espero que os haya gustado la idea de la serie. Que os guste el equipo. Quiero que me digáis en comentarios qué opináis. Qué deberíamos hacer. Si jugar con los mejores o con los que más importancia han tenido en el Real Madrid. Y nada más. Espero que os haya gustado este primer episodio. Sabéis que es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. ¡Que racks! Adiós. Adiós.